Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia de vital importancia. Porque ocurre algo muy interesante cuando los gobiernos de izquierda pierden una elección. Y es que empiezan a salir a las calles, empiezan a hacer actos terroristas, que es como yo los veo. Porque al perder, cuando cometen fraude, y ellos son de cometer fraude, pero cuando pierden a pesar del fraude, no les gusta. Lo desaprueban tanto así, que ven peligrar su estilo de vida de sanguijuelas del estado. Ven peligrar ese trabajo inmerecido, que nunca en su cerda vida hubieran podido conseguir, si se pusieran a competir con el mercado laboral. Y por eso, porque el estado coordina con grupos terroristas, con grupos criminales, como los piqueteros en Argentina, como las pandillas en El Salvador, como los interculturales en Bolivia, que se ponen el título de originarios, indígenas originarios, para poder cometer los delitos y así obtener la protección del estado. Y de hecho, ha ocurrido que han disparado, han utilizado armas, han secuestrado gente, pero la policía, ni el ministro de justicia, el ministro de la presidencia, nadie hace nada en contra de esos delincuentes. ¿Por qué? Porque son un grupo terrorista a favor del estado. Y estos gobiernos socialistas, cuando pierden, llaman a sus terroristas privados, llámese como se llame, a salir a las calles, a hacer un piquete, a generar revuelta, convulsión. Y hoy, hemos visto, perdón, hemos escuchado, una noticia que viene de la boca del presidente El Salvador, señor Bukele. Y dice lo siguiente, y esto es algo que obviamente ya se estaba viendo, de hecho, a mi ley, al gobierno de mi ley, desde el primer día que asumió, ya se le estaba amenazando con que no iba a durar su gobierno. Ese es el nivel de terrorismo internacional de los asquerosos zurdos de porquería. Y vamos a escuchar cómo el presidente Bukele expone este peligro por el que está pasando el gobierno de Javier Mele y por el que pasa cualquier gobierno que derrote a cualquier partido político socialista. Carolina, vamos a ver, vamos a ver Carolina, si nos escuchas, última pregunta ya para que nos vayamos a descansar. Bueno, yo no voy a descansar, pero imagino que muchos de ustedes sí. Hola, buenas noches. Hola Carolina. Los saludos acá de Buenos Aires, Argentina. Quería hacerle una pregunta, quería saber qué opina de Javier Mele, si está en contacto, si tiene algún plan de hacer algún tipo de acuerdo entre Argentina y El Salvador, y si tiene en su agenda algún viaje para conocer a Argentina, si es que no la conoce. Muchas gracias, muchas gracias. Sí conozco a Argentina, sí conozco, mi esposa estudió allá una especialidad. ¿Y qué le pareció? Muy lindo. Ah, me encanta, Buenos Aires es hermoso. Solo Buenos Aires conozco, pero la verdad es hermoso. Probablemente sea la ciudad más hermosa de Latinoamérica. Es muy lindo. ¿Y piensa volver pronto? Claro, claro, claro. Primero día vamos a ir. Fui hace muchos años ya, pero ya era muy lindo, pues siempre es una ciudad atemporal, ¿no? Siempre ha sido, tiene 100 años de ser hermosa. Bueno, perfecto. Quería saber qué opinaba de Javier Mele. Sí, bueno, gracias, gracias. Gracias, saludos y buen año para todos. Un abrazo. Bien, sí, yo hablé con el presidente, presidente Javier Mele cuando salió electo, lo llamé para felicitarlo. Hablé, bueno, para hacer una felicitación que normalmente dura dos o tres minutos, hablamos más de media hora por teléfono. Bueno, me dio una explicación no completa, pues, pero muy extensa de los problemas que he encontrado, pero que se lo dije a él en privado y lo voy a decir ahora en público. Él tiene un reto muy, muy, muy grande y muy, muy, muy difícil. Y muy difícil por, y se lo dije a él, se lo dije a él, pues, lo que estoy diciendo ahorita. Es muy difícil por dos razones. Primero, una que él, bueno, él las conoce ambas, porque él me las dijo a mí. Que uno de las cosas, uno de los retos más grandes que él tiene es que he encontrado, el nivel del problema que tiene Argentina ahorita económico es inmenso, inmenso. Y como todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Así como son de grandes las posibilidades, también son de grandes los problemas. Pero Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas, de prácticamente una especie de bomba de tiempo. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador, independientemente de sus políticas, porque en algunas puedo ser de acuerdo, en otras no. Somos, digamos, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras pues tal vez no lo estemos, no lo sé. Ya veremos. Pero independientemente de eso, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. Entonces él puede ser el presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando. Pero va a haber un congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional, no sé cómo se llama allá, el tribunal constitucional de allá, la Corte Constitucional, o cómo se llame. Y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros dos años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. Yo se lo dije a él, que le deseaba suerte, le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, tanto el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema, que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil, pero ojalá por el bien de todos los argentinos, más que por el de él, porque pues obviamente él es un político, no es un político nuevo, outsider, pero es un político. Nosotros le deseamos lo mejor a él, principalmente porque es el presidente de los argentinos, y le deseamos lo mejor a Argentina. Así que creo que es en el interés de todos los latinoamericanos que a Javier Milei le vaya bien, que a Argentina le vaya bien. Pero él se va a enfrentar con esas dos cosas. Y con la tercera, que es con la que nos enfrentamos todos los seres humanos, que es con el costo de nuestras decisiones. Si tomamos buenas decisiones, no necesariamente nos garantiza que van a salir bien las cosas por los obstáculos que acabo de mencionar, pero luego si toma las malas decisiones, pues peor. Entonces, él tiene esos dos obstáculos que no dependen de él. Uno es la realidad con la que se encontró, y la otra es el sistema que lo va a bloquear, y que no va a dejar que él impulse los cambios que quiere impulsar. Y luego está la tercera, que son la fragilidad de que si las decisiones que tome van a ser las correctas o no. Y en una economía tan frágil y tan grande como la de Argentina, una mala decisión puede costar muy caro. Así que yo, ¿qué pienso de él? Bueno, lo que le dije a él, le deseo lo mejor. Sé que está consciente de los problemas grandes que hay. No la tiene fácil, por lo que acabo de mencionar. Pero bueno, será en los próximos meses. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Y ojalá, para el bien de todos nosotros en Latinoamérica, y sobre todo para el bien de nuestros hermanos argentinos, ojalá le vaya bien a él, porque eso significa que le va a ir bien a todos ustedes, y por ende a toda Latinoamérica. Ojalá, primero Dios, pero está muy difícil la situación en Argentina. Bueno, eres agarro. El sistema, el sistema que se opondrá a mi ley, el sistema que meterá la zancadilla, el sistema socialista que se ha empeñado durante tantos años en nutrir esa maquinaria que ataca, que agrede a cualquier político que sea un adversario de esa ideología que pudre la mente y envenena el alma, el socialismo. Hemos visto, a través de las redes sociales, de la televisión, cómo se están empezando a levantar ciertos grupos que pertenecen obviamente al sistema socialista kirchnerista. Que se levantan cada que ocurre algo tan insignificante, lo mínimo. No importa el motivo, se levantan. Y son precisamente esos los que avanzan en el plan de truncar, de impedir que la gestión de Javier Milley culmine de manera adecuada. Es decir, que todos los años que le quedan de presidente a Milley sean años tortuosos y mejor para ellos, si Milley comete algún desacierto, que para ellos cualquier motivo será un desacierto para levantarse. Voy a poner como ejemplo al propio Bukele. Bukele tuvo que tomar decisiones fuertes que probablemente por eso será cuestionado en un futuro, que puedan ser incluso considerados inconstitucionales, que podrían incluso rayar mucho la independencia de poderes que debería existir en cada país, de cada institución. estatal. Pero lo que ha hecho Bukele ha mejorado enormemente lo que es la situación política interna de El Salvador, principalmente en contra de esos delincuentes mal llamadas pandillas. Les voy a presentar otro ejemplo. Uno que se asemeja mucho a lo que está pasando en Argentina y a lo que yo pronostico que va a pasar. En Bolivia, cuando Evo Morales escapa llorando luego de cometer un fraude electoral, asume Yanín Áñez, presidente interina que hoy en día está siendo juzgada por una justicia corrupta, plagada de masistas, partido político de Evo Morales, partido político del presidente Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, y la están acusando de golpista. Golpista. Los verdaderos golpistas fueron esos terroristas que se asocian todos en el chapare, que tienen de nombre interculturales, que utilizan el trajecito típico originario indigenista para salir y decir que porque soy indígena tengo derecho a delinquir y han agredido gente y han matado gente y han violado mujeres y han agredido a cuanta persona encontraron en la calle que no estaba de acuerdo con su revolución de papel. Ni uno de esos está preso. ¿A quién sí metieron presa? Ayanín Áñez. La arrestaron en su casa, no escapando, no en un aeropuerto, la arrestaron en su casa. Se la llevaron como si se tratara de un secuestro de narcos y está siendo juzgada. Cuando Áñez era presidente interina de Bolivia, se levantaban marchas, protestas y buscaban ¿qué? Buscaban una reacción violenta por parte de la policía para grabar y de hecho llamaron a periodistas argentinos para fabricar escenas y de esto tenemos varios videos en este canal donde fabricaban un escenario, encendían una bomba de humo y hacían el teatro de que los estaban gasificando. Y eso salió en televisión argentina, salió en Telesur Venezuela, salió en RT, canal ruso y salió en un canal que no me acuerdo cuál, cómo se llama en Argentina, que obviamente este es un terrorismo internacional entre los gobiernos de extrema izquierda y es precisamente esto lo que está pasando en Argentina. Un motivo insignificante para que se levanten los terroristas a favor del kirchnerismo buscarán alguna especie de convulsión, buscarán algún muerto para culpar a Milley, para decir es hora de la revolución hermano, camarada, compañero y querrán interrumpir el mandato de Javier Milley. Y aquí en Bolivia actuaron como está pasando en Argentina también, ya me enteré, vinieron cubanos, vinieron venezolanos, vinieron agentes de las FARC comandando, liderando a esos terroristas bolivianos que están a favor del masismo. y es precisamente lo que ocurrirá en Argentina si Javier Milley no tiene la mano dura como el señor Bukele y es eso lo que creo que está por pasar. Esperemos que Javier Milley sepa aunque de cara al público obviamente no se verá tan bonito también los derechos humanos estarán al alza es decir los que defienden los derechos humanos de los delincuentes estarán ahí llorando pero cuando te matan a cuatro personas en un departamento como en Santa Cruz en Montero y quienes lo mataron la gente del gobierno la gente de Evo la gente de Luis Arce Catacora presidente de Bolivia no dicen nada y esto es lo que va a pasar en Argentina ya lo he visto ya hay denuncias de agentes cubanos trabajando en Argentina así que mucho cuidado señores gracias por ver este video gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otro video más